Espero les guste esta best shot de esta canción Inventa ahora Y bajo, pero bajo letzteros Buenas chinitas Tu cana basta otra vez Por, 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 por pressureola ¡Arrafen este chinittubio! Descobriam Contigo Lo jubilaré Más bendito Lo equipo táchigualé Buenas chicas Vengo llegando en paz Me quiero tanto Que ya no puedo pensar Es la onda Así me quiero acabar Es bonito No me voy a enterrar Oh Yo No me voy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos trabajando por usted.